¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la comunicación. Sí, efectivamente, como lo ha dicho recién, nosotros de la querella estamos bastante preocupados con esta resolución judicial que ha tomado la jueza de garantía subrogante porque entendemos que, primero, que no tenía facultades para intervenir, independientemente del tipo de acción, y segundo, lo que sí nos llamó la atención es que ha desoído prácticamente todas las recomendaciones llevadas a cabo antes por el equipo interdisciplinario, y bueno, así todo se dio a esta medida. Así que estamos disconformes, por supuesto. Días atrás podíamos dialogar con el abogado defensor de la familia Sena, el doctor Ricardo Ozuna, y ante esta pantalla, ante estas cámaras, él mismo manifestaba que esta resolución por parte de la justicia significaba a criterio de él que le habían torcido el brazo al equipo fiscal. ¿Alguna apreciación al respecto, doctor? ¿Cree que es para tanto? No, no, son interpretaciones judiciales, en particular son interpretaciones procesales, esto es así. No siempre uno tiene la verdad, en realidad esto se trata de aplicar el derecho, pero en este caso en particular entendemos que la jueza de garantía se ha accedido porque ha omitido todos los estudios preliminares y sobre todo el trabajo que venía realizando el equipo fiscal, pero son criterios y entiendo que la jueza de garantía, como no conoce la causa de fondo, se ha guiado únicamente por las presentaciones, por la colaboración que tiene la defensa, en este caso en particular, que es el equipo jurídico, el comité de tortura, que más que ser un organismo imparcial, yo entiendo que forma parte de la defensa de estas personas. Doctor, hablamos de una revinculación en el aspecto físico, pero ¿tiene usted entendido que se comunicaban ellos telefónicamente porque tienen acceso a teléfonos celulares, en este caso los tres integrantes de la familia? Sí, tiene acceso a teléfonos, pero teníamos entendido nosotros de la fiscalía, había una resolución que indicaba que es a prohibición, pero bueno, todo es posible, así que nada me sorprendería. O sea que en principio ellos nunca habrían conversado en estos seis meses. En teoría nunca habían conversado desde el punto de vista de la formalidad. Bien, perfecto. Doctor, hasta hace muy poco tiempo atrás, ¿no? Hasta antes del 10 de diciembre, gestión anterior, había una querella también, una querella oficial por parte del gobierno provincial. ¿En qué ha quedado esa situación? Sí, efectivamente, la querella del Estado, con la representación otorgada a la doctora Nahir Barut, ha cesado en el expediente, pero en comunicación que hemos tenido con el nuevo Ministro de Justicia, en particular el doctor Gómez, quien antes era querellante en esta causa, ha indicado que es intención de la nueva administración volver a presentarse en el expediente, así que estamos esperando esa presentación, independientemente de la ley del Ministerio, hay una cuestión procesal a resolverse, pero bueno, esperemos que lo hagan en la próxima semana, antes de la feria. Es importante, desde el punto de vista de la querella particular, contar también con la querella del Estado, porque es una causa bastante compleja y bienvenidas sean las personas que puedan sumarse. Bien, perfecto. Los próximos pasos, doctor, estábamos esperando, ¿no?, que se conozca antes del inicio de la feria judicial, ya posiblemente la probabilidad de una fecha para la elevación a juicio. Sí, hay un comunicado público que llevó adelante el equipo fiscal especial, también con el aval del Superior Tribunal de Justicia, donde ha manifestado que a raíz de la incorporación de un nuevo fiscal, necesita estudiar más a fondo la causa, así que va a ser casi imposible que esta elevación sea antes del fin de año y esperemos que se lo haga en el mes de febrero. Así que en ese sentido no tenemos objeciones de parte de la querella. Bien, doctor. Luego de cada uno de estos encuentros de la familia Sena, que en principio serían cuatro, según lo establecido por la juez de garantías, se debe llevar adelante un informe. ¿Este informe debe ser integral, concluido los cuatro encuentros o debe ser inmediatamente incorporado la causa luego de cada día jueves? Bueno, yo entiendo que va a ser un informe luego cada vinculación, para eso hay una semana entre un día y entre una vinculación y otra. La idea es determinar si ocasiona algún tipo de perjudicio esta revinculación y además teniendo en cuenta la audiencia que en teoría debería llevarse adelante mañana porque hay un pedido de reprogramación, así que esperemos los resultados de este informe y también en la audiencia de mañana si es que se llegue a hacer. Bien, ¿alguna clase de planteos van a realizar a partir de ahora, digo, de este primer encuentro para que ya no se den los sucesivos, los que están previstos para el próximo jueves y los siguientes? ¿O ya no van desde la querella a volver a insistir? Está pendiente un planteo que hicimos nosotros antes de esta audiencia a los fines de evitar que esta vinculación, pero bueno, la audiencia de hoy ya se tornaría abstracta, pero quedan todavía pendientes tres reuniones, así que veremos qué resuelven en consecuencia. ¿El temor de ustedes en estos encuentros cuál es, doctor? No es solamente el temor nuestro, ya lo ha acreditado el equipo interdisciplinario, lo ha explicado bien en una resolución, en reiterada resolución del equipo fiscal especial, la causa todavía sigue en plena etapa investigativa, hay elementos todavía que no fueron cerrados ni incorporados, así que entendemos que van a entorpecer la investigación, esa sería la duda concreta que tenemos nosotros. Bien. ¿No tienen información de cómo ha trascendido ustedes este encuentro, doctor? No, todavía no tenemos esa información, pero supongo que vamos a esperar que se agreguen los informes para opinar en ese sentido. Bien. Doctor Gustavo Briel, le agradecemos muchísimo su tiempo, ha sido usted muy amable como siempre. Gracias a ustedes.